hola a todos cómo están bienvenidos por en este vídeo vamos a hablar de un spoiler de la serie bl big friends así que diciendo esto comenzamos con el vídeo no es suficiente que te gusten los chicos para avergonzar me incluso vas y dices que tu padre también le gustan los chicos él no es como tú él te trata bien y aún así le pagas de esta manera desagradecido esta fue la primera y última vez que me defendí el resultado de haber hablado me hizo comprender que sólo yo podía salvarme afortunadamente el tío sor cambió de trabajo y tuvo que irse a un estado en el extranjero para ser vendedor así que no estaba mucho tiempo en casa sólo tenía que tener cuidado cuando volvía dos días cada mes hasta que me gradué de la secundaria y fui a la universidad a los otros chicos les puede preocupar el hecho de alejarse de sus familias pero para mí ha sido sin duda el día más relajante y liberador de mi vida este lugar no es seguro si no fuera por mi cumpleaños nunca pondría un pie en este lugar pero hoy date prisa y ven aquí todos están esperando dice mi madre sólo puedo seguir su voz con tristeza en mi corazón ni siquiera sé qué es lo que espero esperar una cálida bienvenida de ella parece imposible don come sirve un cuenco de arroz en cuanto me siento a su lado comemos en silencio miro a mi madre sólo para darme cuenta que me fruncilla el ceño para evitar que el lugar se quede en silencio don caos sigue iniciando pequeñas conversaciones el ambiente es incómodo como estás pregunta el tigo sólo rompiendo el silencio si tu padre te pregunta algo tú tienes que contestar dice mi madre con voz severa aprieto la cuchara en mi mano en silencio y digo en un tono muy frío lo mismo de siempre esta vez se te ve con más energía me hace feliz verte así dice con una voz alegre me da náuseas miro a mi madre cuando habla otra vez sabes tu hermana ha estado trabajando duro en clases todos los días y planea convertirse en profesora de matemáticas es difícil ganar dinero y no sé cómo pagar su matrícula dice mi madre con voz alta mientras me mira sus siguientes palabras me dejan aturdido no eres rico qué tal si transfieres dinero para ayudar a pagar la matrícula creo que he perdido el apetito dejando los cubiertos por fin entiendo por qué mi mamá me pidió que viniera así que sólo querías que viniera a casa para esto por supuesto cuántas veces te llamé pero nunca contestaste no creas que porque ya eres un adulto puedes distanciarte de la familia me mira con una expresión de disgusto aparto la vista para evitar su mirada y trato de calmarme con la forma en que estás actuando me hace enfadar y entristecer sólo quiero huir y olvidarme de lo que está pasando pero al ver la cara de don cao no puedo el negocio de lavandería de mamá no es realmente estable para tenerlo como fuente principal de ingresos por eso depende del sueldo del tío sor como vendedor para mantener los gastos de toda la familia me levanto y agarro mi mochila me voy don cao me mira y me sigue frenéticamente biue a no vas a terminar tu comida primero no ya me voy no tengas prisa puedes quedarte aquí esta noche hemos limpiado tu habitación sugiere el tío sor haciendo caso omiso de sus palabras me giro y me enfrento a mi madre que tiene el sueño fruncido con la frustración y el enfado en cuanto al dinero lo transferiré directamente a la cuenta de don cao la próxima vez don cao ve a registrar una cuenta y envíame tus datos al verme ceder la cara de mamá se suaviza un poco antes de poner una expresión de indiferencia me duele verla actuar así saco las llaves del auto y salgo corriendo de la casa supongo que realmente soy un cajero automático para mi madre esto terminamos déjenme sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a este spoiler ahora si terminamos por favor si gustó el vídeo dale me gusta también suscríbase al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho